La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. Hola amigos, bienvenidos. Soy Osvaldo Cangilosi y esto es Apuro Golf. Gracias por ver el video. Estoy listo para ver. Ya got me so, oh, looking over to the show, oh, and I've already been head over here, heels over here, and now I know, I'm ready for it. La cuarta fecha del torneo de las canchas del sur se realizó en el Coronel Moldes Golf Club. Este fue el final y estas son las primeras imágenes de este fantástico torneo. Todo el control, todas las cuentas, todo pilas. El mayor surtido en controles remotos para todas las marcas y la más amplia línea de calculador Ascasio. Todo pilas, líder en accesorios para tu teléfono y electrónicos. Sobre monte 638, local 21. ¡Suscríbete al canal! Nos tomamos un Cessna y volamos y estas son las imágenes de la cancha que trajimos para todos ustedes. Sofí, ¿cómo te fue anoche? Me fue bárbaro, mami. Me divertí mucho. Fue una noche soñada. Nunca me había sentido así. Y pasó algo cuando era llego. Fue increíble. Descubrí mi amor, ma. Anote, descubrí mi pasión. Ma, quiero ser una ballarina. La amistad logra cosas maravillosas. Contagiada. Igualdad, respeto, integridad, cortesía. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipaz. Sonido del Comipaz. Ajá. En los años primeros. Eres ridas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia de estas cuatro canchas del sur comenzó en Bulnes. El creador de la primera cancha fue Norberto Salvano y nosotros hablamos con él. Cuando hablamos de canchas de la zona, digamos Everton, digamos Zampacho, digamos Vicuña Maquena, nunca se nos había ocurrido, por lo menos nosotros no sabíamos la historia, que todas estas canchas comenzaron con una primera en Bulnes. ¿Cómo fue eso? Bueno, ante todo, realmente hoy he vivido un día inolvidable porque hacía muchos años que no yo venía a las canchas de la zona y la encontré tan hermosa, tan preciosa. A esta, como la de Zampacho, como la de Coronel Moldes, que es como pensar que esa semilla que nosotros arrojamos hace 27 años, bueno, hoy es una gran realidad. Hoy hay gente que juega el golf y que tu programa, el cual sigo casi siempre, está a las claras manifestando lo maravilloso que es. Y esto me alegra enormemente. Lo nuestro fue simplemente una locura de un pueblo de 1500 habitantes. Y tal es así que te puedo contar una anécdota. Me pasa un amigo, cuando yo estaba marcando la cancha con unas estacas y midiendo con una cinta, y me dice, ¿qué estás por hacer? Una cancha de golf. ¿Qué? ¿Una cancha de golf? Ese que se juega con la pelota y el palo. Sí, es el golf, el golf. Llegó a las casas y dice, vieja, ¿sabes que el Pepo Salvano se está volviendo loco? Se está haciendo una cancha de golf. Y imagínese, como él, mucha gente pensaba eso. O sea, no se conocía el golf en la zona, pero yo sabía que yo, con otros amigos, porque nadie puede hacer las cosas sola. A mí me ayudó, primero en mi pueblo Aníbal Benítez, un chapista que no me quiero olvidar de él, y Chacho Guiñazú, más algunos muchachos ahí del pueblo, me ayudaron y empezamos a hacer totalmente casero todo. Cuando eligieron el predio, ¿cómo lo eligieron? ¿Qué fue lo que miraron para decir, acá tenemos que hacer la cancha? Bueno, en primer lugar, eso nos pareció... era el único que encontramos, vamos a decir la verdad, la primera cancha. Luego... Seis hoyos. Seis hoyos, seis hoyos. Después, unos amigos, de los cuales dos han fallecido, y los invitaron a San Pacho para hacer una cancha, querían hacerla ellos. Y a algunos les parecía, no, si es en una cancha no van a venir más la nuestra. No, no, acá lo que hay que hacer, le digo, tiene que haber canchas. El golf tiene que ser como las bochas. Se juega en San Pacho, se juega en Río Cuarto, se juega en... Tiene que ser algo regional. Por eso entonces yo apoyé así, con la greenera, con la máquina de cortar, con los palos que teníamos, para poder entusiasmar género. Ahora, hace 27 años atrás, cuando nadie hablaba en la zona de golf, ¿cómo fueron esos primeros palos? Y lamentablemente fue una lucha, porque había que, no digo educar, pero había que enseñarles cómo hay que comportarse, cómo es el golf. Y teníamos una ventaja, se juega al aire libre. Cuando apareció el handicap, entonces equiparó a los que jugaban bien con los que jugaban mal. Tenía algo que es lo más importante del deporte, que es andar, moverse, agacharse, jugar. Bueno, y además, algo interesante. El golf, aunque uno lo juegue mal, entretiene y gusta. Y además, con la naturaleza, con todo lo que se juega, la gente se fue aprendiendo. Y bueno, gracias a Dios. Ahora, el comienzo fue duro. Fue duro porque había que, no digo educar, sino había que enseñarles, como que teníamos que enseñarles lo que nosotros no sabíamos. Pero que había que comportarse. Y ahora, otra cosa. Juega el chico de 10 años con un hombre de 80. Juegan en el mismo grupo, se respetan, violó lo que ocurre acá en Moldes, en San Pacho. Hablábamos de los palos. Ustedes me habían contado una historia detrás de cámara de cómo comenzaron con un palo 7. ¿Cómo fue eso? Ah, sí. Uno de los que me ayudaban, que era Benítez, había sido Cádiz, de chico. Y tenía, no sé dónde, había sacado una cabeza del palo 7. Que, dice, hablamos con un herrero allá en mi pueblo y le hicimos una vara de hierro, pesadísimo. Bueno, y empezamos con ese palo. Todos se peleaban que harían ese palo. Después, otros que hicimos nosotros, imagínate lo que eran. Pero bueno, con eso empezamos y después compramos un día cuatro palos en el golf de Río Cuarto. Había un señor Barrera de Avencido, que era el que estaba ahí en la taquería. Y me dice, le voy a conseguir palos sueltos, que han quedado así. Cuatro palos. Todos se peleaban que harían los palos. Pero, así empezamos. Y bueno, después ya la gente empezó a comprarse y todo. Porque nadie iba a comprar un palo porque parecía que era una locura. Y además, en esos tiempos, una bolsa de palos era inalcanzable. No es como ahora que está en el supermercado. Era difícil, ¿no? Parece mentira, después de haber pasado por todo eso. Me imagino hoy visitar San Pacho y ver la cancha que tiene la Antipecas. Venir acá a Río Cuá a Moldes y ver no solo el Everton, sino el Coronel Moldes Golf Club. Y también el Vicuña Maquena de Velocidad. Realmente debe ser una maravilla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Realmente es para mí una gran alegría cuando los veo. Porque los veo por televisión o los veo... Ahora, a la cancha sí hacía mucho que no venía yo a esta cancha. Y le voy a decir una cosa. El Everton, todo lo que hace, lo hace bien. Es un club ejemplar. Entonces, no podía fallar la cancha de golf. Han hecho de esto algo divino. Me gustaría que Bulnes tenga una canchita para los jóvenes, los niños, no para los jóvenes. Para los niños y para nosotros los grandes y para los que no. Y para que los jóvenes que están jugando, como hoy, que hay chicos acá, el que me trajo, está jugando el torneo, tiene Handicap Nacional, puedan practicarlo. Pueden venir a esta cancha, pueden ir a San Esteban, pueden ir a Villa Mercedes. Ah, hicimos una cancha en Merlo también. Fuimos a hacer una cancha en Merlo también, recuerdo ahora. Bueno, nuestra ilusión fue sembrarlo y felizmente hoy va a su gusto. La verdad que ha sido un placer tener esta nota. Es una de las mejores que hemos hecho en todo nuestro recorrido de golf. Contar esta maravillosa historia de cómo comienzan las canchas del sur de nuestra provincia. Justamente para que vean que el sur también existe, porque comenzó con Bulnes. Bueno, muchas gracias por tu palabra, porque eso, realmente yo no sé si lo merezco, pero trabajé mucho, 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 mucho detrás de esa cancha. Y bueno, qué va a ser, por distintas circunstancias, hoy Bulnes no tiene la cancha, pero lo interesante es que el golf se prendió. Y no se prendió cualquier deporte, uno de los más maravillosos. Felicitaciones y muchas gracias. No, no, a vos y sigo tu programa y bueno, que sigan tus éxitos también en el 2015. Pausa, ya volvemos. Ya volvió el boleto educativo gratuito. Obtené el tuyo en boleto educativo gratuito punto cba punto gov punto ar. Recordá que tenés que estar inscrito a Ciudadano Digital. Para más información, comunicate al 0800 888 1234. Gobierno de la provincia de Córdoba. Copia Centro, tarjetas personales, folletos, imanes, afiches, remeras impresas. Copia Centro, de Héctor Zanini. Con la mejor atención desde hace más de 30 años. Te espera en 25 de mayo 16. El teléfono es 464-6432. La mejor calidad y el mejor precio están en Copia Centro. Copia Centro. Oftalmos Río Cuarto. Tecnología y experiencia al servicio de su salud. Teléfono 0358 46 55 525. www.oftalmosriocuarto.com.ar Guillermo Cienfuegos, cirugía estética y reconstructiva láser. Cirugías faciales, cirugías corporales, masculinas, corrección de cirugías. Instituto Médico Río Cuarto. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1020. Teléfono 46 79 360 o 46 79 200. Guillermo Cienfuegos, cirugía estética y reconstructiva láser. Guillermo Cienfuegos, cirugía estética y reconstructiva láser. ... ... ¡Suscríbete! Lógicamente ni bien terminado el torneo antes de la entrega de premios, hablamos con el presidente del Coronel Moldes Golf Club aquí en la provincia de Córdoba. Él se llama Horacio Ferniot y esto nos dijo. Cabral Uniformes, guardapolvos, chaquetillas, chombas, remeras, gorras. Cabral Uniformes, Arroyo Piedra Blanca 622, frente a los remises de la terminal de ómnibus. Cabral Uniformes, teléfono 463-4770, Río Cuarto. ¿Qué día que les tocó? Realmente Osvaldo, muchísimas gracias por venir a compartir una tarde de golf con nosotros, con los amigos de la zona. Nos tocó un día ideal. Después de haber perdido dos fechas por lluvias, tuvimos un fin de verano un poco húmedo, gracias a Dios. Pero la cancha está hermosa, la has visto, se recuperó. Y bueno, compartimos una tarde excepcional. El clima no nos acompañó durante más de un mes, en el cual se tenía que terminar justamente con este final del torneo de la cancha del sur. Pero valió la pena, porque hoy casi 70 jugadores presentes. Así es, así es Osvaldo. Tuvimos dos fines de semana donde las lluvias fueron intensas, como en casi todo el país. Y terminamos, pudimos terminar un torneo que ha sido sumamente positivo, un torneo de verano, donde se genera un movimiento en una época donde el golfista está un poco reacio por el calor, por vacaciones. El torneo de las cuatro canchas del sur, con los amigos de Vicuña Maquena, de San Pacho y de Everton Club Moldes, con una presencia hoy de casi 70 personas. Donde se finalizaba el torneo y hay una Copa Challenger, por suma de puntos en las cuatro fechas. Hemos recorrido hoyo por hoyo, la verdad. No sé cómo hacen para mantenerla, pero realmente la cancha está fantástica. Felicitaciones. Muchísimas gracias. El mérito es de Luis Palacio, que está a cargo de la cancha, con Franco, el encargado. La verdad, los números son un poco duros, son apretados. Creo que nos vamos a ir recuperando. Hemos estado hablando en las reuniones con un profesor de Río Cuarto, que en este momento no me acuerdo, Luis Palacio me va a decir después el nombre, para dar unas clases semanales. Vamos a empezar a dar clases de golf y comenzaremos con una escuela de menores que por unos años la habíamos parado. Eso va a generar una suma de golfistas, que es lo que nos está faltando. Y los va a entusiasmar seguramente para preparar lo que va a ser seguramente el torneo aniversario del club. Exactamente. Tenemos el día 19, también con auspicio de Compañía Argentina de Grano, el torneo aniversario del Coronel Molde Golf Club, que fue fundado en el año 98. Así que estamos preparados para un gran festejo. ¿Cómo hacen para mantener los grines? ¿Qué es lo que le colocan? No lo estuvimos viendo y realmente la pelota gira fantástico arriba de los mismos. Sí, vuelvo a decir, es mérito de los muchachos, del capataz de la cancha. Son grines de un mantenimiento relativamente sencillo, de Tifton, el viejo y aguerrido Tifton, fertilizado con fósforo, potasio, y se cortan semanalmente cinco o seis veces. Aparte del mantenimiento de la cancha y la gente que está trabajando, me imagino que el ver la cantidad de jugadores de hoy debe ser un orgullo para vos y para todos los integrantes de la comisión, ¿verdad? Sí, sí. Aparte de un orgullo, es el premio al sacrificio, al trabajo. O sea, estos espacios verdes que se crean en las canchas de golf, cuando cobran vida en los torneos, es donde se justifica el trabajo realizado, ¿no es cierto? Y se premia. Ya están preparando justamente los puntajes finales, hoy es la final, así que en minutitos nada más vamos a ver la entrega de premio. Pero, aparte de todo esto, tuvimos la frutillita del postre, que vos nos vas a contar justamente porque gracias a vos nos pudimos acercar hasta el Aeroclub de Coronel Moldes. Sí, la idea fue tuya, Osvaldo. Espectacular, para aprovechar un día como el de hoy, que era fantástico, y viste justo en la tecla, fuimos al Aeroclub y gracias a un amigo, a Pablo Gribarello, del Aeroclub Coronel Moldes, nos facilitó que hicieras unas tomas aéreas del predio de la cancha, que se verán, después las pasaremos. Y bueno, agradecemos al Aeroclub Coronel Moldes y a Pablo Gribarello por el gesto y por la atención. También desde Apuro Golf, por supuesto, queremos agradecer porque el piloto, justamente tu amigo Pablo, que nos llevó, es realmente espectacular. En este momento la gente, están viendo las imágenes del vuelo que estamos haciendo, un vuelo muy suave, espectacular realmente, incluso hasta con la compañía de Rubén de Copiloto. Sí, sí, realmente Pablo es un pilotazo, aparte de un amigo, y bueno, tuvo la experiencia de compartir con todo Golf esta tarde. Horacio, desde ya, desde Apuro Golf, muchas gracias por permitirnos estar con las cámaras trabajando acá adentro, nos vamos a la entrega de premios, gracias nuevamente, y ojalá nos volvamos a ver muy pronto. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, y te esperamos siempre acá en el club, es como tu casa, cuando venís y compartimos una tarde de golf. Estos son los resultados presentados por el Totobingo de la Lotería de Córdoba. El juego más efectivo es Totobingo, por solo 10 pesitos. Pozo millonario, más de 2 millones en efectivo. 200.000 asegurados en el ganá o ganá, en efectivo. Y con el número de billete, un tebelet. Totobingo, ganás, ganás o ganás. Estos son los resultados presentados por el Totobingo, categoría 0 a 12. El primer puesto fue para Omar Novillo, con 69 golpes. Segundo puesto para Miguel Ascurra, con 70 golpes. Tercer puesto para Sergio González, con 71 golpes. Categoría 13 a 20. Primer puesto para Sergio Trepín, con 65 golpes. Segundo puesto para Manuel Zárate, con 67 golpes. Tercer puesto para Jorge Garello, con 68 golpes. Categoría 21 a 36. Primer puesto para Elías Arias Silva, con 51 golpes. Segundo puesto para Jorge Rosso, con 61 golpes. Tercer puesto para Joaquín Arias Silva, con 65 golpes. El scratch fue para Érico Bernal, con 72 golpes. Resultado final, Interclubes. El primer puesto fue para el Club Everton, con 1778 golpes. El segundo puesto fue para Atipecas, con 1813 golpes. Tercer puesto para el Coronel Moldes, con 1834 golpes. Y el cuarto puesto fue para Velocidad, con 1852 golpes. Esto fue el final del torneo Interclubes de las Canchas del Sur. Nosotros nos volvemos a ver, como siempre, en 7 días. Gracias, que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Chao. La producción de este programa es miembro de Caprica. Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.